Tuvimos una reunión extraordinaria en la provincia de Chaco, una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, los días 3 y 14, y nos han designado a la provincia de Misiones como presidente de la Comisión de Biodiversidad, una comisión que se conformó en la primera asamblea que se hizo del año que se realizó acá en la provincia de Misiones, que muchos recordarán. Es muy importante para nosotros esto porque viene a fortalecer todo lo que nosotros venimos trabajando, también el trabajo que apunta al gobernador y cada vez que dice que no vamos a ceder ni un metro de la frontera ecológica y en casi todos sus discursos habla siempre de la biodiversidad, del 52% que tenemos. Todo eso se habló ahí en el COFEMA y es un reconocimiento hacia el trabajo que hace muchos años viene realizando la provincia para conservar esto. Y también nos han designado como presidente del Sistema Federal de Áreas Naturales Protegidas, que está conformado por el Ministerio de Ambiente, por Parques Nacionales y COFEMA. Y Misiones han sido designadas para trabajar ahí dentro del sistema federal. Ministra, el reconocimiento es muy bueno y teniendo en cuenta lo que usted lo decía recién, si bien la provincia de Misiones es una provincia, una de las más chicas en el país, pero bueno, conserva la mayor biodiversidad del país, ¿no? Sí, siempre decimos que somos la más chiquita en cuanto a territorio, pero tenemos una fortaleza y una gran grandeza y tenemos mucha biodiversidad, que es el 52%. Ahí estábamos hablando con otras provincias y decían, bueno, nosotros tenemos el 51%, nosotros tenemos el 50%, pero como digo, el esfuerzo de la provincia es enorme que se está haciendo para conservar nuestros parques provinciales, para trabajar en fiscalización, en control, los guardaparques, los inspectores forestales, los guardafauna, todos estamos trabajando de una manera intensa, de una manera seria.